Buenos días, familia del Club de los Conquistadores. El Distrito Misionero de Zamácona A cuenta con tres clubes de conquistadores, el Club Sentinela, Club Altair y Club Berechín. En esta Semana Santa Restaurados en Cristo, desde el 27 de marzo al 4 de abril, ustedes son nuestros invitados especiales. No falten Restaurados en Cristo.